Dice, estos cuatro pueblos tienen devoción por el mismo santigrés construye una ermita que está a la misma distancia de los cuatro. Escribe las coordenadas de cada pueblo y la del lugar donde se ha construido el ermita. Vale, tenemos aquí cuatro pueblos. Uno está en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y dos para arriba. Otro está en el 3, menos 3, 2. Un, dos, tres. Otro está en el menos 3, 2. Otro está en el menos 3, 4. Otro está en el menos 3, 4. Y otro está en el 7, menos 4. 7 menos 4 le daría aquí. Está clarísimo, ¿no? Donde hay que colocarlo. Hay que hacer la mitad. ¿Vale? La mitad de este rectángulo. ¿Cómo la calculo? Este es el punto. 7, 2. Este es el punto. 7, menos 4. Este es el punto. Menos 3, 2. Y este es el punto. Menos 3, menos 4. ¿Cómo calculo la mitad? ¿Cómo calculo la mitad? Muy fácil, muy fácil. Primero, allá. Hay que sumar, aquí hay que sumar. ¿De aquí a aquí cuánto hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9 y 10. Si hay 10, lo divido entre 2, tiene que estar 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Tiene que estar en 2. ¿Vale? No queda la mitad porque lo dibujo a regular. Pero bueno. ¿Y de aquí a aquí cuánto hay? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La mitad del 6 es 3, ¿no? Pues tiene que estar 1, 2 y 3 de aquí. O sea, que tiene que estar en este punto. Y este punto es el 2 menos 1. En este punto tiene que estar o hasta la misma disfarcia de los 4. ¿Viste lo que es o no? Mira, lo que hay uno a otro y calcula la mitad. ¿No? Pues ahí. ¿Qué? Ahí, estoy muy difícil. El que es difícil, chiquillo. El que es difícil. El que es difícil. Mira de aquí a aquí la mitad cuánto hay tanto. Por aquí. No sé qué es el mismo punto. De aquí a aquí son 10. Por favor, la mitad 5. 1, 2, 3, 4, 5. De aquí a aquí cuánto hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por la mitad 3. 1, 2 y 3. Aquí. Y resulta que es 2 menos 1. ¿Qué tiene de difícil? A ver. ¿Eh? Averingua la vida.